Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que en esta tarde de domingo estés pasándola bien. Iba a salir un poco más temprano, pero hoy día por el tema de las elecciones y un par de problemitas que hemos tenido, estamos saliendo en este horario mejor tarde que nunca. Así que, bienvenidos, aquí estamos ya en esta presentación. Y hoy el tema que te traigo es un tema muy particular, que se trata de cómo tomar el control de tu vida y desarrollar el máximo de tu potencial. Hoy encontré un video de Tim Robbins, ¿sí? Uno de estos gurús que hablan sobre motivación, sobre la ley de la atracción, sobre un montón de temas particulares de psicología que son interesantes, ¿sí? Y que constantemente estamos viendo a través del canal de Educate y Motívate. Y me pareció interesante traerles un poco este material que habla Tim en su video, que él habla de la mente inconsciente y la mente subconsciente, ¿sí? Acá se habla de que se plantea, dice, afirmando que si vives para trabajar, estás intercambiando tu tiempo por dinero, ¿sí? Si vos vivís para trabajar, estás intercambiando tu tiempo por dinero. Eso dicen los expertos. Hay mucha gente que esto le resulta cómodo hasta atractivo. Y muchos lo hacemos. Yo lo hice por años. Los expertos plantean que este es el peor negocio que puedes hacer, porque tal vez puedes ganar más dinero, pero nunca tener más tiempo. Porque el tiempo es algo vital, es algo rico, es algo que no vuelves si no lo sabes aprovechar. Eso es una de las cosas que se hace hincapié permanentemente dentro de estos temas de motivación. Que tu tiempo es el que más vale oro y más para un emprendedor en estos tiempos de hoy que están corriendo, es vital el uso del tiempo bien usado. O sea, que es importante que vos te centres y te focalices en cosas que realmente te hagan mejorar como persona, te hagan emprender de una manera mejor, aprender de los errores que de alguna manera te sirva, ¿sí? Nos habla también, nos dice Tom Robbins que en nuestra mente consciente desarrollamos toda inteligencia y el raciocinio que con esta parte adquirimos los conocimientos. O sea, la mente consciente es la mente que te permite hacer las cosas, hacer la comida, andar en auto, caminar por la calle, ir a buscar un libro, leer un libro. Todo te va de alguna manera ayudando la mente consciente, ¿sí? Esta mente consciente nos ayuda a saber cómo vamos a hacer lo que debemos hacer. Usamos la mente consciente para decidir si cruzamos o no una calle. Y con esta base vemos si hay tráfico o no en determinado momento. O sea, que es la que te ayuda a percibir también el peligro. Es la mente que cuando vas por la calle siempre estás mirando a tu alrededor, a ver las caras que te miran, a ver el panorama, a ver en qué situación nos encontramos nosotros en el momento que nos exponemos a estar en la calle. Nuestra mente consciente es el conductor al volante de algo mucho más poderoso, nos dice Tom. Nos dice que es el conductor de algo que poseemos que es la mente subconsciente, ¿sí? La mente subconsciente nos pregunta, nos hace una pregunta en particular de qué idea tenemos nosotros de qué es la mente subconsciente. Ahora yo te hago la pregunta a vos. ¿Vos qué pensás cuando sentís hablar de la mente subconsciente? Se te viene la palabra inconsciente, ¿cierto? Esa partecita, ese cofrecito que está dentro de nosotros y no sale casi nunca porque generalmente es donde están las cosas erróneas o confundidas o complicadas dentro de nuestro interior. Pero en realidad acá está visto desde otra perspectiva, ¿sí? La mente subconsciente nos dice que nosotros debemos aprender a usar de manera correcta tanto tu mente consciente para que ésta dirija a la subconsciente, que es la clave para vivir al máximo. Porque por lo general la mente subconsciente con la mente consciente nos hacen sabotear, más de una vez nos hace sabotear cosas que pensamos, ideas que tenemos, pensamientos, planteamientos, objetivos que muchas veces nos planteamos, que nos hacen sabotearnos y nos tira para atrás. De alguna manera no nos ayuda para poder seguir adelante. Más de una vez, no sé si te ha pasado, ¿te ha pasado de que alguna vez te has hecho atrás en una decisión, una toma de decisión de algo que a lo mejor era tu idea o querías concretar y de pronto, pum, desapareció? ¿Te ha pasado? Bueno, ahí han estado operando tanto la mente inconsciente con la mente subconsciente. Dice que las personas exitosas con talento, que son millonarias, han aprendido a usar de manera correcta la mente consciente para dirigir a la subconsciente. Una voz que puedes diseñar, puedes diseñar tu mente consciente. Dice, podrás diseñar la vida que quieres vivir, cómo tomar el control de nuestras vidas y desarrollar al máximo potencial. Es como hablar al principio, una voz, ¿sí? Que habla en tu interior de decirte, sí, yo puedo, yo lo puedo lograr, yo lo puedo ejercer. Eso es lo que vos te tenés que plantear de alguna manera, como para que no te sabotees. Es lo principal. El problema es que muchas personas no alcanzan a entender el poder de la mente subconsciente, ni tampoco cómo funciona. Y el no entender esto, los seres humanos, permitimos que los comportamientos que no nos hacen bien, los sigamos teniendo. Cosas que generalmente traemos a nuestra vida. Sobre todo cuando tenemos pensamientos derrotistas. Tenemos que tratar de evitar los pensamientos derrotistas, ¿sí? Esta es la razón por la que quizás experimentes ideas de escasez desde la niñez. Porque siempre nos dijeron que el dinero no se da en los árboles, ¿sí? Nuestros padres nos dijeron que el dinero solo se gana trabajando. Trabajando duro de 9 a 5 de la tarde. Que es la costumbre y el cassette que nos han venido infundiendo a nuestros padres y también familiares. Y ahora él plantea una pregunta. Dice, ¿quieres ser millonario? ¿Puedes lograrlo? ¿Quieres renunciar a tu trabajo y recorrer el mundo? Estás en la capacidad de hacerlo, dice. O sea que todos tenemos esa capacidad de poder lograr ese objetivo. Debes tomar la decisión de hacerlo. Tienes que cambiar tu pensamiento para cambiar tu vida. Nos dice Tom Robbins. Desde el momento de que nosotros empezamos a cambiar ese chip que está dentro de la mente consciente y la mente subconsciente, cuando las alineamos de alguna manera, estamos empezando a cambiar el rumbo de nuestra vida. Porque vos empezás a cambiar la idea de decir, sí, yo puedo, yo puedo ejercer tal cosa, yo puedo ejercer tal actividad, ¿sí? Cualquier momento de nuestras vidas se puede reforzar tu creencia, ¿sí? Y lo importante acá nos habla el tema de reforzar las creencias que nosotros tenemos. Porque generalmente en base a las creencias y los valores que tenemos, es como realmente nos manejamos en la vida. Y es como realmente nos va como nos va. Las creencias como los hábitos pueden ser modificados. Solo debes de decidir hacerlo. Las palabras que usamos para definir nuestra experiencia del mundo terminan por definir nuestra vida. Si vos te definís como algo negativo, que esto no me va a salir, que esto no se me va a mejorar, por supuesto que nunca se te va a mejorar. Tú tienes el poder de elegir cuáles son los pensamientos que albergas en tu mente. Y finalmente comenzar a reprogramar tu mente subconsciente. De esa manera, diciéndote esas cosas en forma positiva, vos vas a alinear esa mente, ¿sí? Tener el control absoluto de nuestra mente consciente y subconsciente nos permitirá lograr el éxito y la libertad financiera que la gran mayoría de nosotros anhelamos. Esto es un pensamiento que te dejo para que, de alguna manera, lo pienses, lo analices, empezar a trabajar el tema de la ley de la atracción. Si eres devoto de una fe cristiana, con mucha más razón, la fe te lleva a la oración, la oración te lleva al estar en permanente espera de algo positivo, siempre cambiar el chip de las palabras, el chip de cómo pensamos realmente, porque esa es la forma que se va a manifestar en la realidad, ¿sí? Debemos buscar la manera de no sabotearnos, como dije recién, no sabotearnos para que no vivamos siempre con estas creencias tan negativas. Creencias que siempre nos han infundido nuestros padres. Por eso, lo mejor propongo yo, trabajar un poco con ley de atracción, un poco con conciencia positiva, con pensar que nosotros podemos lograr esos objetivos, podemos lograr ese cambio que estamos anhelando, ese proyecto que tanto uno necesita. Por eso, hoy te insto a que lo hagas, hoy te insto a que logres ese cambio y esa nueva naturaleza en tu vida. Espero que así sea. Este videíto lo dejamos por aquí. Yo, de mi parte, te encuentro la semana que viene, el próximo domingo. Hoy te quería traer este pensamiento, más allá que hoy ha hecho un calor insoportable en Mendoza, terrible, nos ha tocado un proceso de lecciones. Y, bueno, la verdad que ha sido para hacer pocas tareas, muy pocas ganas de hacer algo. Pero, bueno, dije, en cualquier momento ya me vengo a, ¿cómo se llama?, a traerte este material y a brindarte este contacto contigo. Ha sido un placer. Espero que lo hayas disfrutado, por lo menos que hayas podido sacar algo limpio. Y, ya sabes, siempre alinea tus pensamientos en positivo, en pos de mejorar las cosas. Eso es lo que queda de resumen de esta presentación de hoy. Y espero que te haya servido, que lo comiences a tomar en práctica, a usar las frases positivas, a empezar a creértela de que vos podés, vos podés irte de viaje, vos podés salir adelante, vos podés ser millonario, vos podés ser una persona que podés concretar las cosas siempre y cuando te lo propongas. Nadie te puede limitar. Eso es lo que te quiero dejar como consejo, ¿sí? Te mando un abrazo muy bien. Nos estaríamos viendo la próxima semana, el día domingo, y aquí estaremos en el vivo de Facebook, como siempre hacemos todas las semanas. Un abrazo. Hasta pronto.